Cada vez que confías tus cargas a ICC Cargo, tu empresa está en manos expertas y confiables. ICC Cargo te brinda todo el servicio, soporte, asesoría y certeza en nuestro servicio aduanal. Elaboración de tu declaración única aduanera, DUA. Trabajamos todos los regímenes. También gestionamos tus permisos en el Ministerio de Salud y además tu registro. Gestionamos tus permisos en aeronáutica. Te asesoramos en tus trámites de aduana. Te respaldamos con disposición de inventario. Y trabajamos en cualquier puerto o frontera. ICC Cargo somos más que la mejor empresa de importación de cargas consolidadas. Somos respaldo, garantía, excelencia, porque cada carga que movilizamos es el referente de nuestro siguiente cliente. ICC Cargo somos tu aliado. ICC Logistics, transportamos confianza.